buenas como están ojalá todo bien hoy se encontramos con un nuevo juego que se llama firmament que está desarrollado por la parte de cian world incorporación salió de su parte acceso anticipado el 18 de mayo 2023 hace dos meses se trata de un juego tipo de cabeza de exploración un poco misterioso de misterio perdón y de aventura sobre los ajustes se puede configurar el juego en ver si quieren también con el direct x 11 y direct x 12 show en gráficos le puse en alto con el fcr 1 activado en balanceado y saque la visente y todo está en alto bueno vamos a hacer la nueva partida arroje sólo el juego para ver cómo funcionaba se ha hecho apenas 5 o 10 minutos o sea que y no evita un poco la introducción del juego si hay una igualmente este videojuego está instalado sobre un disco regido mecánico era para probar si no sobre el videojuego su precio está a 2400 pesos argentinos sin impuestos ya que con impuestos somos a 3008 más o menos y uruguay final y yo first breath y el juego tomas solo y el juego tomas lo cual está más seguro que en direct x 12 está más seguro que en direct x 12 pero tú tienes mucho que aprender para ajustes como no le puse en alimento calidad y ahí vamos a poner en medio y así a ver porque yo estaba en alto y funcionaba bien en direct x 12 no entiendo por qué no entiendo por qué esto explica no como funciona el el cozo y la tercera lección esta máquina es tu adjunto tu herramientas para aprender y mantener los la toma y comenzamos no ahí sí hop ahí collectibles no 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 me parece que la grabación no le gusta porque tengo perdida caída de... no 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 isn't it breathtaking the arches of the farmaments so inspiring and reassuring and this I can't live with my comrades but when you like you can return here I can't live with my comrades I can't live with my comrades but when you like, you can return here I can't live with my comrades I 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 God I 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